¿Qué tal la atención? ¿Bien? ¿Le dieron la medicina? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Prefecta en Territorio. Nos encontramos en la parroquia rural Carlos Concha con la brigada médica de Unamides y estamos esperando a la prefecta Roberta Zambrano. ¡Acompáñame! Un día más, un día más de trabajo. Estamos aquí, gracias a Dios, estamos visitando a Carlos Concha, realizando la vía. ¡Qué maravilloso lo que! Me acuerdo alguna vez, yo vine y me llegaba el lodo a la cintura cuando hubo un derrumbe de una loma. Y qué orgullosa me siento de que habíamos podido realizar esta maravillosa obra, como es la vía de vuelta larga a través de Carlos Concha. Estamos haciendo lo que son las brigadas médicas. ¿Qué es hasta le gustaría que la gente comente? ¡Roberta sí cumple! ¡Roberta no miente! Juntos estamos haciendo historia. ¿Esos tres haxtatos? Esos tres haxtatos dicen, ¿cómo hace Roberta? Si no hay plata, ¿sabes qué pasa? Es que cuando no se roba, la plata alcanza. ¿A dónde está su casa? Vivo allá. Allá, no es que vives allá. Ya, ya le voy a mandar un por a que me la vayan a dejar. La camioneta. ¡Viva! 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 No, hágale Ese es mi tío Eso, allá es mi tío ¿Roberna, sí? ¡Rober! ¿Cómo se lo de ya? Me alegro muchísimo que hayan asistido Saquen provecho Las medicinas son gratis Los médicos son bien profesionales A pesar de las adversidades A pesar de la pandemia A pesar de la falta de presupuesto Estamos trabajando Estamos haciendo la obra Porque yo te amo, Esmeralda Yo soy ¡Mavanda Zambrano! ¡Mavanda los pantalones bien puestos! ¡Mavallo bien pegado! ¡Mavanda los pantalones bien puestos! Marlene Marlene, contenta con sus medicinas Mucho, contenta, contenta ¿Qué le puede decir a la prefecta Roberta Zambrano con lo de la brigada médica? Agradezco mucho que nos ha mandado esta brigada para darnos remedio para nuestra salud Muchas gracias amiga, contenta entonces, ahí va, alegre con su medicina, eso Porque el pueblo se merece también el lado de la salud Nos vemos, que Dios me los bendiga Un aplauso para los niños Un aplauso para Roberta Los amo con toda mi vida Con todo mi corazón ¿Me los están entendiendo bien? Sí Ok Me despido Pero ahorita veo que la gente está muy contenta Está muy alegre Porque es buena medicina Al menos para los niños A mí también me han dado multivitamina para mi hija O sea, me siento muy gustosa Cuando sí veo a la gente muy alegre Yo gusto traer a los niños Mira como los niños, las madres lo vimos a sacar de la institución ¿Por qué? Porque vimos que es buena medicina Perfecta Roberta Zambrano en territorio Sabemos cómo hacerlo Roberta sí cumple